Dile al que está contigo Que hace mucho tiempo yo fui dueño de tu amor Dile que en ese momento Ni por pensamiento figuraba ese señor Dile que no es necesario Que te sale tanto si lo que pasó, pasó Dile que tú lo respetas Y que te hace daño cuando piensa lo peor Y ya que importa si tuvimos nuestra historia Que nos señala y nos acusa en el pasado Si la vivimos fuimos dos enamorados Era el momento y el destino señalado Y ya que importa si tuvimos nuestra historia Que nos señala y nos acusa en el pasado Si la vivimos fuimos dos enamorados Era el momento y el destino señalado Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Dile al que está contigo Que fue muy hermoso conocerte a ti mi amor Dile que si no te tengo Es porque lo amas con todo tu corazón Dile que soy el pasado Él es el presente y el futuro son los dos Dile que no pierda el tiempo Inventando historias sin motivo y sin razón Y ya que importa si te tiene todo el tiempo Y tú lo amas con el alma y con el cuerpo Bueno sería no seguirse confundiendo Y amarte tanto como tú lo estás haciendo